Como se venía haciendo todos los años, nada más que volvimos a cambiar por ahí el método pensando un poquito y con la gente, decidiendo también con la gente porque ellos son parte de las decisiones por ahí que tomamos así como dice el eslogan, el sindicato de todos también lo hacemos partícipe de las decisiones que no es únicamente de lo que es la comisión directiva sino que en las recorridas de planta y todo eso fuimos preguntando estas pequeñas cosas y este año se decidió por dar un bono, un bono para distintos, digamos tenemos preescolar, tenemos primaria, secundaria y terciaria un dinero que representa obviamente a lo que se daba antes del guardapolvo la zapatilla que representa ese dinero y para que puedan por ahí comprarlo usarlo de la manera que ellos lo deseen, porque por ahí le quedó el guardapolvo del año pasado viste, hay algunas escuelas que por ahí tampoco están usando guardapolvos y sería un gasto en vano, digamos, entregarle un guardapolvo al afiliado para que no lo use se le entrega el dinero y que lo invientan en lo que cada cual quiere cada uno sabe su necesidad, así que bueno, se le va a entregar un bono de un X monto según el nivel de escolaridad que tenga ¿de cuál va a ser ese monto? ¿a partir de cuánto? y va a rondar entre los 9.000 y 12.500 pesos según el, más o menos en ese, la ayuda económica es significativo, es muy significativo para los padres sí, yo creo que sí, porque aparte es por niña, así que por ahí tiene dos o tres chicos en edad escolar va a entregar un buen monto de dinero ¿y a partir de cuándo lo van a entregar Iván? y también vimos esa posibilidad ya que contamos con el dinero de poder adelantarlo la entrega de ese dinero para que lo puedan, si por ahí decirlo, después de ganarle un poquito la inflación que por ahí tenemos, lo vamos a empezar a entregar a partir del lunes, a partir del lunes 23 así que vamos a estar empezando ya anticipadamente a entregar ese bonito así que ya después, ahora cuando llego a la sede, se los voy a comunicar en el grupo de WhatsApp a la gente bien, quiere decir que a partir del lunes 23 de enero ya del lunes próximo, ya vamos a estar empezando a entregar el bonito para claro, pensamos en un padre que tiene tres hijos va a recibir más de 30 mil pesos en bono en bono, exactamente, exactamente para que ellos lo... un respiro para el comienzo sí, sí, como para venir por ahí en el sistema de vacaciones y bueno, y obviamente esperando que sea igual o mejor el ámbito laboral para con todos porque eso nos ayudaría a todos, los ingresos obviamente se vuelcan en beneficio de lo que ya tenemos digamos, y lo que se van anexando, digamos, logramos mantener lo que había y logramos incrementar algunos beneficios más, incrementar los montos también porque viste que hoy por hoy con todo por ahí, las ayudas económicas no eran... van quedando atrás como todos sabemos así que bueno, logramos... por hacer así un pantallazo en general estos seis meses nosotros creemos como comisión que fue positiva, digamos, fue positiva en todo sentido porque también la gente lo hace saber, el afiliado por ahí lo hace saber que estamos por el camino correcto y bueno, nosotros vinimos a trabajar por ellos y con ellos y para ellos, digamos, ¿cierto? uno de los proyectos que están ya materializando que comenzó en la gestión anterior y ustedes con buen criterio le han dado continuidad es la de ganar un nuevo espacio un nuevo salón, un nuevo quincho, que ya está en la etapa final sí, sí, continuamos con eso que fue lo del quincho, se colocó a la altura, se está haciendo veredas perimetrales se está haciendo también... ¿es un quincho para cuántos? ¿15 personas? ¿20 o más? no, más yo creo que bien acomodada tenés 30, 35 personas si para un festejo o un cumpleaños, tranquilamente claro, tranquilamente, vamos, estamos, digamos, se usa un afiliado por día lo que es la parte del salón y para que por ahí no se mezclen los afiliados o los participantes de una fiesta, estamos viendo de poder buscarle la forma como para que sean dos afiliados por día, para que tengan el beneficio del uso de... digamos, vamos a poner las comodidades necesarias, como las que tiene el salón obviamente en un ambiente más chico, pero con las mismas comodidades que puedan tanto lo que es el parrillero más el quincho y de este lado sería el salón que ya tienen un parrillero interno, digamos, para que sean dos afiliados por día por día que puedan... ¿tiene mucha demanda? si, lo que es, cada primero de mes la gente hace fila, hace cola para ir a anotarse x día que lo tiene prácticamente está ahí y queda gente por ahí sin poder usarlo ya sabe la gente que el primero de cada mes debe hacer la petición exactamente no es que se pueda ir de un día para el otro no, el primero de cada mes ya, digamos, primero de enero se encargó se empezó a encargar para el mes de febrero y así un mes con anticipación, digamos, ya se toma el pedido para el mes siguiente ¿tiene algún costo para el afiliado? no, no, el afiliado lo tiene totalmente gratuito estamos todavía solventando eso ya que sé que digamos que algunos por ahí y no es por el mexicano, mucho menos que cobran un alquiler está bien, todavía nosotros podemos mantener ese servicio gratuito para el afiliado y además digo, hay un trabajo importante en la sede esto que están haciendo de poner en valor un nuevo espacio también hablan las claras de querer mantener la infraestructura en óptimas condiciones porque el afiliado que abona su cuota sindical dice bueno, tengo este beneficio claro, sí, por eso mantener, poder agregar eso que estamos terminando como ya te decía y poder verle siempre buscando de la forma para agregar más beneficios y se van a hacer más charlas como las que tuvimos, digamos, como tuvimos la de diabetes eso le fue muy bien sí, la verdad que fue muy, muy positivo y queremos seguir por ese camino y ciertas fechas según lo que podamos, digamos, que esté en nuestro alcance como para hacer y concientizar obviamente al afiliado y bienvenido sea si puede participar la gente de la ciudad también porque es un beneficio todo se hace siempre en pos del afiliado pero si por ahí la gente quiera participar de afuera también es la invitada en su momento bien, como que si hay una idea que enriquezca el proyecto, bienvenido sí sí, sí, sin duda, sin duda